En el aire el querido Luis Alem, Luis Hipólito Alem. A este lo conozco. Nada menos. Bueno, compañeros, retomando un poco lo que hablábamos con Gabriel, ¿no? Hoy es un día especial porque es el día que recordamos la declaración de la independencia, que viene a complementar la que ya habían hecho los pueblos del litoral en junio de 1815, ¿no? Pero hay una cosa que es trascendente y que muestra que hay cuestiones que se dan desde el mismo origen de la patria. Cuando se da esa declaración de la independencia, hubo quienes se oponían a esa declaración, sobre todo los delegados de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, ¿no? Y que trataban con cierto desprecio a quienes representaban a las provincias del norte, ¿no? Los llamaban los diputados cuicos, ¿no? Y incluso hay crónicas de la época que dicen que cuando se firma el acta, con el agregado que hacen imponer sobre todo San Martín y Belgrano, que decía que no era solamente de España, sino de toda otra dominación extranjera, los diputados de Buenos Aires se burlaban de la fiesta que habían largado en las calles, justamente el pueblo de aquella zona, el pueblo del norte, ¿no? Eso después, muchos años después, tuvimos un presidente estúpido que se le ocurría decir que seguramente estaban muy angustiados los que declararon la independencia, ¿no? Eso muestra el pensamiento de estos tipos que nunca se atrevieron a enfrentar lo que son los poderes constituidos, ¿no? En esa época, en 1816, un grupo de personas que decidió que valía sacrificar todo por ser independiente, y si ser independiente significa un montón de cosas, significa construir tu propia cultura, significa escuchar la música que vos vas construyendo, lo cual no quiere decir que, por supuesto, que elimines todo lo de afuera, sino que vas a privilegiar primero lo de adentro, porque no hay patria sin pueblo, ¿no? Esto es una cosa, y entonces la independencia tiene que ser para que el pueblo pueda hacer lo que quiera, sino ¿de qué estamos hablando, no? Y por eso, recién Gabriel hablaba de ese artículo de tanta interpretación sobre los recursos naturales de la Constitución, y en realidad, uno tiene que pensar que no hay provincia sin pueblos, que en definitiva, todo tiene que pasar por la voluntad del pueblo, ¿no? Porque, ¿qué es una provincia? Es una ficción, lo mismo que un Estado, sin la gente que la habita, sin la gente que le da sentido, sin la gente que es la que palpita, que trabaja, que lucha, que ama, que sueña, una patria no existe, y la independencia es hacer que esa gente sea feliz y pueda hacer lo que quiera, ¿no? Esa es la independencia que todavía nos cuesta construir por completo, ¿no? Porque hay mucho que se opone a todo eso, ¿no? Entonces uno tiene que pensar en todo eso. Y yo siempre recuerdo, justamente, esto de los diputados del norte, porque uno de los que firmó la declaración de la independencia, diputado por Jujuy, era Teodoro Sánchez de Bustamante. Y por esas cosas del destino, yo soy Chosno de Sánchez de Bustamante, o sea, vendría a ser el padre de mi tatarabuelo, ¿no? Entonces uno recuerda esas historias que se le contaron desde chico y nunca me dijeron que tuviera angustia de nada, sino que tenían una decisión muy clara de qué era lo que querían hacer, ¿no? Que tal vez es lo que nos está faltando hoy, en estos tiempos inciertos, en que todo parece sacrificarse al pragmatismo, al decir, no, lo que se puede hacer es esto, cómo te vas a enfrentar a esos poderes. En ese momento, piensen ustedes que los tipos que declararon la independencia se enfrentaban nada más que a una potencia que acababa de sacarse de encima a Napoleón, ¿no? Que tenía todos los recursos de lo que se llamó la Santa Alianza, ese conjunto de los monarcas europeos, ¿no? Que estaban dispuestos a sostener la idea de la monarquía y acabar con las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y toda cosa que se les pareciera, y sin embargo pudieron declarar la independencia y sostenerla a lo largo del tiempo. Hoy tal vez sea nuestra tarea el poder terminar de consolidar una independencia real, ¿no? La primera que se dio contra los españoles, la segunda que se dio en aquella década del 46 al 55, ¿no? Cuando se establecen los principios de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y todavía nos falta la tercera que es sacarnos de encima a todos, que tuvo sus batallas y tuvimos momentos en que estuvimos cerca, ¿no? Es decir, cuando Néstor echó al FMI, por ejemplo, pero que todavía falta consolidarlo de una manera sólida, ¿no? Jujuy no es solamente un laboratorio de la represión. Jujuy es la idea de darle una fachada de legalidad, de construir un supuesto Estado de Derecho que justifique todo lo que es el saqueo, la miseria, la explotación, ¿no? Eso es la Constitución que quieren establecer. Porque se basan en ese concepto erróneo de Estado de Derecho que dice que, bueno, Estado de Derecho, si vos tenés una Constitución y hacés todo lo que esa Constitución te dice, entonces usas un Estado de Derecho y nadie se puede quejar. No es cierto. Por eso en las últimas constituciones que se reformaron, como la de Bolivia, la de Ecuador, se excluyó el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho. Porque un Estado de Derecho así, que tenga una ley que te dice que te pueden romper la cabeza y vos no te podés quejar, no sirve. Lo que es importante es tener un Estado democrático y social. Y esa es la independencia que debemos terminar de construir. Ese es el desafío que tenemos a más de 200 años de aquel 9 de julio. Y cuando todavía seguimos peleando, no solo contra los intereses de afuera, sino contra los que desde adentro sirven a esos intereses. Creo que es importante y que hay que trabajar y consolidar todo eso. Yo quisiera hacer una cosa que generalmente no hacemos, o que uno no hace, pero hablamos tanto de cultura, y yo hablé de Alicia Guren. Me gustaría cerrar leyendo un fragmento de un poema de ella, que se llama Compañero de todas las batallas, y que dice, Yo digo lo que dices, lo que dicen tantos como nosotros no sabemos, pero sabremos pronto, porque el tiempo pasa por nuestro lado y lo asiremos. Ya lo estamos haciendo. El hombre es más, el hombre es lo que sueña, y la mujer también, pero es oscuro. Bajo un talud está distorsionada, el mundo de su trampa es muy incierto. Compañero de todas las batallas, hermano mío, nuestro compañero, para esta estremecida madrugada, sacudamos su laberinto entero. Hermoso. Qué hermoso. Hermoso, Alicia Guren. Digno de ella. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, y feliz Día de la Independencia, y feliz Juan Domingo para todos. Muchísimas gracias. Luis Hipólito Alem, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, que fuera nuestro subsecretario de Derechos Humanos y Justicia en la gestión de Eduardo Luis Dualde durante el gobierno de Néstor y Cristina. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Ni adultos, y Gracias.